¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, ver el tiempo chico con los barros perdidos? Ustedes saben todo, ustedes conmigo Ya la chica es que va a ir